Hola que tal, mi nombre es Ana Gabriel Sarmiento, represento a la Universidad de Panamá, a la Facultad de Bellas Artes y a la Escuela de Danza. En el día de hoy junto a mis compañeras Doris González y Ashley Ceballos, les mostraremos secuencias de coreografía de 32 tiempos. Gracias. ¡Gracias!